Continuamos hablando sobre las violaciones a los derechos humanos con Dalia Montenegro, hermana de los tres hermanos Montenegro que han sido asesinados, y tía de Dorling Montenegro, capturado en Huigulín el domingo pasado. Cindy Regidor nos cuenta la historia del más reciente preso político capturado por la dictadura. Dalia, su sobrino Dorling Montenegro fue capturado por la policía el domingo en la noche. ¿Conocen ustedes cuál es su situación en este momento? La policía no nos da información, se niega a darnos información, no nos han recibido, no nos han atendido. Esta tarde se conoció que la acusación contra Dorling ya fue presentada y se le acusa de los supuestos delitos de obstrucción de funciones, posesión y tenencia de armas de fuego y asesinato en grado de tentativa. ¿Qué opina usted y su familia de estas acusaciones que se hacen en contra de Dorling? Se ha dado a conocer cuáles son las acusaciones que de manera oficial están expresas en el expediente que están construyendo para presentar la acusación. En ese caso, pues como en el caso anterior con Oliver José, son acusaciones que no tienen sustento, pero que al final lo que impera en este momento es cómo llevan los procesos ellos, cómo tienen el control sobre todo los poderes del Estado. Y en función de eso, pues ya sabemos cuáles van a ser los resultados. Sin embargo, nuestra familia permanece firme, haciendo resistencia a pesar de todas estas arbitrariedades. Y vamos a continuar pues en la denuncia sobre estos casos que se están desarrollando, que se están preparando, incluso algunos quizá ya preelaborados y que no tienen sustento definitivamente. Veamos ahora este video del allanamiento ilegal a la vivienda de sus padres, que ocurrió este 30 de noviembre. ¿Este no pasa? Sí. Vamos, vení parado. Va, que dañe esto. ¿Que dañe esta? Dale, dale, pasa que dañe. Dale, dale. Vamos. Dale, dale, pasa que dañe, dale, pasa que dañe, dale, pasa que dañe. Dale, ¿qué justificación le dio la policía para ingresar con lujo de violencia en esta casa? ¿Y qué sucedió tras el ingreso de estos oficiales? El allanamiento fue como han visto, ¿no? En lo que se pudo grabar de forma violenta. Se solicitó si tenían orden de allanamiento para la vivienda y lo que mostraron fue la barra definitivamente, de manera vulgar, la persona esta que coordina el grupo que ingresó, que es Fausto Herrera, agredió las puertas y entró de manera violenta. Que si hay agredidos, si hay agredidos, porque mi papá es una persona ya anciana, sentirse humillado en su propia casa, con semejante agresividad y en su dignidad, pues porque al final ya como anciano no puede defender su hacienda, su hacienda en el sentido de sus pertenencias y sentirse de esa manera. De igual manera sentir que el temor de que tiene dos hijos más que estaban por suerte allí con él acompañándole y así como una niña de apenas cuatro años que gritaba de pánico, pues que sentía al ver la supuesta autoridad en semejante actitud. Una anciana también fue amenazada con llevar a la cárcel si no entregaban unas supuestas armas que hay en la finca, las cuales pues no encontraron porque ellos entraron y rebatieron por donde quisieron y no encontraron, pues obviamente no las iban a encontrar. Si algo se llevaron, pues se nos desapareció la barra al fin que habían sacado, hurtado de la casa de mi hermano, que fue la primera que irrumpieron, de mi hermano Noé Montenegro, el cual está en el exilio, y llegaron a catear también su casa con violencia, rompiendo las puertas. Dalia, su familia es perseguida política del gobierno actual, varios de sus miembros han sido asesinados, ahora dos de ellos son presos políticos, Oliver y Dorling, como usted ya lo ha dicho, varios están exiliados. ¿A qué atribuye usted esta hazaña de las autoridades contra su familia? La familia Montenegro es una familia perseguida y sí, se ha recrudecido esa represión contra la familia. No es de ahora, por historia ya hay algunos datos que se han dado a conocer a través del contexto actual. Mis hermanos, en la década de los ochentas, los mayores, que todavía en esa época eran unos niños, decidieron engrosar en las filas de la resistencia nicaragüense, producto de las situaciones que en ese momento también se vivieron. Había represión al campesinado, asesinato, confiscaciones, cosas que a la familia no le parecieron. Somos una familia que nos hemos caracterizado por ser críticos, ciudadanos activos. Somos una familia que no nos quedamos callados, que somos críticos, que cuando algo no nos gusta sabemos que lo tenemos que decir. Las miradas desde ese periodo de desmovilización hasta el 2018 siempre estaban puestas en la familia porque aquí habían desmovilizado de la resistencia nicaragüense. Entonces nunca nos han dejado en paz, han sido perseguidos para irlo. Como ha sucedido, no han ido eliminando poco a poco a los desmovilizados de la resistencia y sobre todo a aquellos humildes que solo participaron porque tenían esa convicción y ese compromiso para poder hacer un cambio en Nicaragua en esa etapa. En el 2018 de igual manera empezamos a ver las cosas que no nos estaban gustando y entonces participamos activamente en algunas protestas que tampoco es delito, sabemos que es un derecho, pero sin embargo desde la perspectiva de este régimen sí nos ven como delincuentes porque estamos protestando, porque criticamos. Y entonces de esa manera es que han llegado ya a estos límites de agredir de manera criminal a la familia, perseguirlos, asediarlos a tal punto que ustedes ya saben, ¿no? Como mi hermano, uno de mis primeros hermanos fue atrozmente asesinado. Mi madre fue a recoger trozos nada más de lo que quedaba de él y mi otro hermano con su hijo también huyendo, buscando cómo salvar su vida, también fue asesinado, perseguido hasta donde había buscado el protección, ¿verdad?, en otro país. Y luego con los que han podido irse más lejos, pues ahí están, han logrado capear su vida en el exilio. Y ahora pues con los otros muchachos que han sido la mano derecha literalmente de mi padre, porque a él le falta su mano derecha, es un hombre ya a estas alturas con múltiples enfermedades, pues también están siendo perseguidos. Y el caso, pues ahí lo tenemos. Ya tenemos a Oliver José Junior, que está preso ya alrededor de casi seis meses. Y ahora pues con Dorling que acaban de capturarlo. Y todos estos procesos se han llevado de manera arbitraria. Con esta acusación que le han hecho a Dorling, como decía, prácticamente ahora serían dos miembros de su familia que son presos políticos. ¿Ustedes qué le dirían a las autoridades? ¿Qué acciones piensan tomar ante esta nueva situación? ¿Han logrado hablar con organismos de derechos humanos locales e internacionales? Dorling Antonio es nuestro segundo secuestrado político. Pero también no olvidamos que tenemos cuatro crímenes en nuestra familia sin recibir justicia. Que tenemos exiliados por esta circunstancia. Que tenemos personas que están desempleadas por este contexto. Y todo eso implica violación a nuestros derechos. ¿Qué podemos decirle al gobierno? Que abra sus puertas, que se abra al pueblo, que escuche las demandas del pueblo y que devuelva la institucionalidad a este pueblo, que devuelva la democracia a este pueblo. Es un derecho, queremos vivir en paz, somos parte de ese pueblo y vamos a seguir demandando esa institucionalidad, la democracia. No vamos a callar a las instituciones, a los organismos internacionales que nos acompañen en este proceso. Muchas veces, si ya no tenemos la capacidad, como tal lo ha demostrado el gobierno, de resolver nuestras situaciones, pues sí, obviamente tenemos que acudir a los organismos internacionales para que haya presión y para que haya una solución a esta situación. No podemos estar resistiendo tanto tiempo, este es desgastante. El pueblo ya quiere paz, quiere trabajo, quiere una institucionalidad que dejen de tener secuestrados. Todos los poderes del Estado están secuestrados y controlados. Ya sabemos por quién. Entonces, ¿y qué vamos a seguir haciendo? Nosotros en este caso, demandar justicia. Solo eso nos queda. No nos van a callar, vamos a seguir denunciando, vamos a seguir exigiendo justicia en nuestro caso, que es igual para muchas otras familias que están viviendo estas situaciones. No nos van a callar al pueblo, tenemos que seguir demandando justicia para que podamos volver a una vida en paz. De esa manera se rompe el muro, el dique, evitan los zarpazos de la censura. Es lo menos que se puede hacer, ¿vale?